Ecuaciones trigonométricas e identidades Determina el conjunto solución de la siguiente ecuación trigonométrica seno cuadrado de x más seno de x más el coseno de 2x igual a 5 cuartos Observa que en la ecuación podemos usar la identidad del coseno del ángulo doble Entonces sustituimos por 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x Ahora de aquí restamos términos semejantes Y tenemos menos el seno cuadrado de x más el seno de x más 1 es igual a 5 cuartos Restamos 5 cuartos en ambos lados y obtenemos Menos el seno cuadrado de x más el seno de x menos 1 cuarto igual a 0 Y multiplicamos la ecuación por menos 1 Entonces seno cuadrado de x menos el seno de x más 1 cuarto es igual a 0 Recuerda que podemos escribir el seno cuadrado de x como el seno de x al cuadrado Menos el seno de x más 1 cuarto igual a 0 Observamos que la ecuación nos queda en términos únicamente del seno Además la ecuación es semejante a una ecuación cuadrática Entonces hacemos un cambio de variable Esto es el seno de x será igual a 1 Sustituimos en la ecuación trigonométrica y tenemos U cuadrada menos 1 más 1 cuarto igual a 0 De aquí podemos factorizar la ecuación cuadrática Y nos queda como u menos 1 medio todo elevado al cuadrado igual a 0 Al resolver la ecuación cuadrática Obtenemos como solución que u es igual a 1 medio Pero recuerda que el seno de x era igual a u Entonces el seno de x será igual a 1 medio Aplicamos el seno inverso Y tenemos que x es igual a pi sextos Una solución en el primer cuadrante sería Pi sextos más 2 veces pi por k Para k entero Buscamos en que otro cuadrante el seno es positivo Esto se cumple para el segundo cuadrante Entonces otra solución en el segundo cuadrante Sería 5 sextos de pi más 2 pi por k Para k entero Por lo tanto el conjunto solución de la ecuación trigonométrica Es x igual a pi sextos más 2 veces pi por k Para k entero Y 5 pi sextos más 2 pi por k Para k entero